Gracias por ver el video 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 ¿Podéis venir acercando a ver con nosotros? ¿Estás aquí 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 con nosotros? ¿Eres hombre o mujer? ¿Por qué la estrella está aquí? ¿Quién es la persona que nos dice salir de aquí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, todos los que estéis aquí, acercad a fortaleza y alarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos comunicarnos con el que tiene más poder aquí, poder vivir. Gracias por ver el video.